Yo, familia, desde Colombia, Martinica, Javier Fonseca, queremos hacerle una importantísima invitación este 10 y 11 de mayo en Bogotá, Colombia. El 10, la final Colombia del Reggae Contest Latino. Y el 11, la final latina del Reggae Contest Latino aquí en la media torta, 10 y 11 de mayo, pendientes para estar ahí apoyando a las bandas colombianas y las bandas que vienen desde Latinoamérica para este gran evento. Ya saben, toda la información en Facebook, Reggae Contest Latino, final Colombia, 10 de mayo, final latinoamérica, 11 de mayo, ¿en dónde? Media torta, filas. Bogotá, nos vemos. ¡Chao!